Bueno, vamos acercándonos a la cresta de Orneste Ahí ya tenemos Ahí viene Antonino Bonito largo, ¿eh? Muy disfrutón ¿Qué reúno? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Bueno, este es el tercer largo Ahí estamos ¡Qué chulo, tío! Aquí tenemos un arreo, pero vamos a seguir Ahí queda cuelgada ¡Qué chulo este largo, ¿eh? ¡Jajaja! Se vino Muy agradecida, ¿eh? Bueno, Toni, ¿qué sensaciones has tenido? frío pero feliz feliz de estar en ese entorno mágico con un día precioso te dedico este seguro, a ver si te recuerda algo bueno, tenéis el primer paso de quinto, protegiéndolo no te quites mérito ¡Buenaa! se viene el pasito ¡Epa! 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 ¡Buen the Nego ¡Buen ies tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!